Hola, ¿cómo están? Los saluda el profesor Pablo Arias, un saludo muy afectuoso para toda la comunidad estudiantil del Colegio Privado Cramer de la ciudad de Huacho. Estamos nosotros con el curso de Historia del Perú con un tema que es un tema justamente coyuntural. El próximo año estamos viviendo nosotros el Bicentenario de la Independencia del Perú. Entonces nosotros vamos a ver ahora lo que es el marco teórico, los puntos principales justamente de este tema de emancipación. Pero antes de entrar de lleno al tema que nos toca el día de hoy, vamos nosotros a hacer un alto porque no podemos ingresar a desarrollar el tema sin darte unas palabras por la coyuntura que en este momento estamos viviendo. Es una situación bastante delicada, bastante difícil. Estamos en un aislamiento social que al parecer se va a convertir en un aislamiento inteligente. Es decir, van a haber algunas actividades y rubros laborales en las cuales la población va a tener que salir a las calles. Otros no lo harán. Vamos a ver cómo pasan las cosas, cómo sucede, porque realmente este virus es bastante, bastante complicado y no solamente contra el Perú. Ha puesto prácticamente a rodillas al mundo entero. Pero juntos, la historia de la humanidad indica eso, juntos vamos a poder salir adelante y poder vencer a este virus. ¿Cuál es el objetivo fundamental que presenta el capítulo del día de hoy? El objetivo en este capítulo de emancipación es valorar el proceso emancipador justamente con miras al Bicentenario de la Independencia. Llegar a un Bicentenario con identidad, llegar con valor patriótico, llegar con una idea de patria sólida, llegar con una idea de peruano sólido. Entonces, esa es la idea fundamental, ese es el objetivo de este capítulo. Recuerda que nosotros desarrollamos competencias, entonces vamos nosotros a ver este temita bajo este análisis importantísimo. No te olvides, estamos en el Colegio Privado Cramer, tu amigo el profesor Pablo Arias. Comenzamos. Mira, proceso emancipador del Perú. ¿Qué cosa tenemos aquí en la pizarra? Aquí en la pizarra tenemos cuatro puntos claves. Tenemos los factores externos que favorecen la independencia del Perú. Tenemos los precursores, acción de precursores separatistas y reformistas. Tenemos las reuniones indígenas que se presentan en el siglo XVIII, fundamentalmente un par que ya vamos a hablar en unos segundos. Y luego por aquí tenemos como parte final y emblemática del tema, la corriente libertadora del sur. En una segunda entrega de este tema de emancipación, nosotros vamos a ver lo que es la corriente libertadora del norte. Pero ahora vamos a centrarnos en la corriente libertadora del sur, en el cual vamos a hablar de este personaje que de repente es bastante conocido por ti. ¿A quién me refiero? Me refiero a Don José de San Martín. Bien, vamos entonces por aquí. Mira, factores externos que favorecen la independencia del Perú. Primer factor, tengo la independencia de las trece colonias norteamericanas. Tú dirás, ¿pero qué tiene que ver la independencia de las trece colonias con la emancipación del Perú? Tigrecito, tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Primero por la coyuntura y relación y cercanía geográfica que hay. Vamos a tener que un pueblo americano, las trece colonias, logran expulsar a una corona europea, Inglaterra. Entonces mira esta coyuntura, un pueblo americano que logra expulsar a una corona europea. Hay una influencia, y aquí la gente empezó a comentar esa figura. Empezó a decirse, oye, si allá se pudo, ¿por qué nosotros no? Entonces es muy importante la figura de la independencia de las trece colonias por el arraigo, por el arrastre, que va a presentar a una idea de libertad. Entonces, independencia de las trece colonias. Segundo factor externo, la revolución francesa. Por ahí alguien dirá, no, 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 Tigre, Tigre, aquí sí estás mal. ¿Cómo que soy mal? ¿Qué tiene que ver la revolución francesa? Tigre, yo soy historia universal, por si acaso, y a mí mi profe en el colegio me dijo que es la revolución francesa el pueblo de Francia contra la monarquía francesa. Es decir, Francia versus Francia. ¿Qué tiene que ver con la emancipación del Perú-Francia versus Francia? ¿Qué tiene que ver? Tigrecito, muy interesante lo que te han contado, y tienes razón. La revolución francesa técnicamente es la clase burguesa que empuja al pueblo para que el pueblo se rebelde contra el poder autoritario, contra el poder absolutista. Caen los monarcas, caen los reyes, gran proceso revolucionario en Francia. ¿Qué tiene que ver? No tanto ese momento de la revolución, sino lo que pasó un poquitito después, el 26 de agosto del año 1789, se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano tenía tres ideales fundamentales que fueron los ideales de la revolución. ¿A qué ideales me refiero? Me refiero a la fraternidad, a la igualdad y libertad. Tigrecito, esta declaración, por esta declaración, es que la Revolución Francesa influye en la emancipación del Perú. Ahora tú dirás, pero un ratito, un ratito, un ratito, no avances, espérense. Dime, Tigrecito, ¿qué quieres decir? Tigre, entiendo, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fraternidad, igualdad, libertad, eso nos acabas de decir, sí, eso te he dicho. Pero, ¿y cómo ese documento va a influenciar? Si eso es ahí en Europa, muy buena pregunta, Tigrecito, y mira, observa por aquí, me voy a santear, mira por aquí, mira por aquí, aquí llega a saberlo, mira, Antonio de Nariño. ¿Quién es Antonio de Nariño? Antonio de Nariño es un neogranaino que trae, traduce y difunde en América la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es por eso que nosotros vamos a tener la influencia directa de esta declaración por las ideas fundamentales de libertad. No te olvides entonces. Trece colonias, Revolución Francesa. Y vamos al factor externo más importante. ¿Y cuál es ese factor? La crisis española que se vive en el siglo XIX. La crisis española que se vive en el siglo XIX. Tigrecito, esta crisis española que se vive en el siglo XIX es muy importante. ¿Por qué? Porque distrae, debilita y distrae a España. ¿Cuál es la coyuntura? La coyuntura es el Imperio Napoleónico. En el Imperio Napoleónico vamos a tener un personaje emblemático, obviamente Napoleón buena parte, que empieza a expandirse. Entonces, Francia quería tomar puertos europeos por el lado del Atlántico. Necesita llegar a Portugal. Pero para llegar a Portugal tiene que pasar por España. Es ahí que hay una incursión de las fuerzas militares francesas en territorio español, con el permiso del que era entonces rey Carlos IV. Y esto provoca el denominado motín de Aranjuez. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el motín de Aranjuez? Te lo cuento en unos segundos. Cuando Francia está en territorio español, Francia toma España prácticamente. O sea, hay una invasión francesa en España. Por lo cual el rey Carlos IV, debilitado, sorprendido tal vez, entonces va a tener muy poco arraigo en el pueblo y se produce la caída de Carlos IV para que ingrese el que sería el rey, Fernando VII. Ese es el motín de Aranjuez. La salida de Carlos IV para el ingreso de Fernando VII. Ahora, es Fernando VII quien termina enfrentando a las fuerzas napoleónicas y también un dato adicional. Vamos, apunta. Tienes un cuerno ahí, ¿sí? Apunta, apunta. Además, Fernando VII es el rey de España que pierde las colonias que tenía en Sudamérica. ¿Entiende? Pierde el virreinato del Perú. Entonces, quiero preguntarte algo, y ojalá que me vayas entendiendo. Si Fernando VII, Carlos IV, Fernando VII, luego, hay una invasión francesa, hay una invasión napoleónica, ellos van a tener una preocupación de expulsar a los franceses, ¿sí o no? Exacto. Entonces, ellos van a concentrar su poderío militar en eso, en expulsar a los franceses. Y esto va a provocar que se debilite o se desconcentre o se descuide, si quieres llamarlo así, las colonias que se tenían en América. Es decir, los españoles descuidan el virreinato del Perú porque están concentrados en lo que es el imperio napoleónico, la invasión napoleónica. Ahora, no vayas a pensar que no se quedó nadie aquí, que toda España viajó para allá tampoco. Siempre el poderío español aquí fue sólido. Siempre el poderío español aquí en Sudamérica, el virreinato fue sólido. Sin embargo, también hay que entender que hubo una distracción, hubo una preocupación por la coyuntura de la invasión napoleónica. Entonces, estos son los tres factores externos que favorecen la emancipación, la independencia del Perú. Las trece colonias, la revolución francesa, la crisis española que se vive en el siglo XIX. Avanzamos. Vamos con las rebeliones indígenas que se presentan en el siglo XVIII. Tenemos a Juan Santos Atahualpa. Tigrecito, en la zona del Gran Pajonal, Juan Santos Atahualpa va a liderar una rebelión, una insurrección contra el poder de los virreyes. En este caso, era virrey en ese entonces Juan Antonio de Mancio Velasco, el conde de su Perú. Él va a rebelarse, va a organizar una rebelión, va a estar en base a cuatro ideales fundamentales que era la unión entre los nativos, el rechazo a las haciendas, la lucha contra todo lo que significa España y además la cercanía con la clase negra, que también era una clase social que estaba en contra de los blancos, en contra de los españoles. Sin embargo, esta insurrección de Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal en la selva central del Perú termina fracasando porque Juan Santos Atahualpa desaparece misteriosamente. ¿Por qué desapareció? ¿Cómo desapareció? Diversas versiones. Dos por ahí, las que más se comentan, las que más se mencionan. Primero, que la naturaleza misma lo absorbió. Es decir, caminos complicados, inhóspitos, termina desapareciendo. La naturaleza misma hace que él desaparezca, que muera. Otros hablan de una conspiración, hablan de una situación en la cual él fue atrapado y fue ultimado y simplemente desapareció. Al final, se entiende que esto va a fracasar porque sin un líder, sin el caudillo, no había pues la fortaleza en los seguidores. En ese tiempo el caudillismo era muy importante. Ahora, vamos con otro que no merece mayor explicación, tal vez. Uno de los más conocidos, los más emblemáticos, me refiero a José Gabriel Condorcán, que tú conoces como Tupac Amaro II, descendiente del último Inca de Vilcabamba, Tupac Amaro, hijo de Manco Inca. Este personaje, José Gabriel Condorcán, va a revelarse cuando era virrey del Perú, Agustín de Jauregui. Sin embargo, en esta coyuntura del gobierno de Jauregui, llega Antonio de Areche, que era un visitador. Y recuerda que cuando llegaba un visitador, se suspendían los poderes políticos que tenía el virrey. Es decir, en un momento, José Gabriel Condorcán no enfrenta a Jauregui directamente, no enfrenta a las fuerzas de Jauregui, sino directamente a la convicción, a las decisiones, a las fuerzas del visitador Antonio de Areche. José Gabriel Condorcán que exigía, por ejemplo, la creación de la audiencia del Cusco, la eliminación de los corregimientos. Hay una serie de exigencias muy importantes y él logra muchos cambios. Lastimosamente, no los logra en vida. Es decir, su rebelión tiene como consecuencia cambios políticos administrativos en un viollinato, parte de las reformas borbónicas, pero él no las llega a vivir porque sabemos que muere decapitado. Ojo, 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 por si acaso él no muere jalado de cuatro caballos. Noa, recuerda que él se le intentó asesinar jalado de cuatro caballos en sus cuatro extremidades, sin embargo, no pudieron matarlo de esa manera, él termina muriendo decapitado. Su esposa, un bastión total, estuvo con él palmo a palmo, en todo lo que fue este proceso de rebeldía, de insurrección. Aquí me refiero a Micaela Bastidas, personaje también muy importante que no debemos dejar de mencionar cuando mencionamos, cuando hablamos, cuando vamos a rememorar a José Gabriel Condorcanti, Tupac Amaru II. Ahora, la rebelión de José Gabriel Condorcanti, Tupac Amaru II, te cuento, es mencionada por muchos como la más grande rebelión que se ha presentado en tierras americanas contra una corona. O sea, la más grande rebelión, la de José Gabriel Condorcanti y Tupac Amaru II. Y por ahí alguien dirá, pero Tigre, si fue la más grande rebelión, entonces fue más grande que la de las 13 colonias. Algunos dicen que sí, pero los colonos vencieron a los ingleses, Tupac Amaru perdió. He ahí un detalle muy interesante. ¿Por qué pierde Tupac Amaru? ¿Sabes por qué pierde? Había todavía una idea que estaba aquí enraizada en el pensamiento, en la sociedad virreinal, en este caso del indígena, del nativo, del americano. ¿A qué idea me refiero? A que no podíamos lograr la independencia. O sea, la gente creía que era imposible, que no se podía, que por mucho que se intentara, no se iba a lograr. Y es por eso que es importantísima la presencia y ejecución en el momento emancipador de los denominados precursores de la independencia. Tigrecito, precursores separatistas y precursores reformistas son los dos tipos de precursores que existieron. Precursor separatista, precursor reformista. Separatista, que no quería saber nada de España. Nada de España. O sea, América para los americanos, España, bye. Cortar toda relación con España. Pero había un tipo de precursor que son los precursores reformistas. Ellos sí querían mantener la relación con España, mantener la relación con España bajo determinados cambios que obviamente favorezcan a los criollos, a los americanos, a los indígenas. Pero mantener la relación con España son los dos tipos de precursores. Separatistas y reformistas, obviamente, los que tenían, digamos, en palabras actuales, mayor cantidad de seguidores, los que de repente congeniaban más con el pueblo peruano eran los separatistas. Tengo, por ejemplo, por aquí a Juan Pablo Vizcar de Guzmán, considerado el primer precursor ideológico del Perú y América, autor de Carta a los Españoles Americanos, él perteneció a una orden religiosa, la orden religiosa de los jesuitas, y tú ya sabes, lo vimos cuando hicimos virreinato, principales virreyes, virrey que expulsó a los jesuitas. ¿A quién me refiero? Me refiero a Manuel, a Mac y Juniet. Recuerda también cuando hicimos reforma en Historia Universal, la orden religiosa de los jesuitas fue o es hasta la actualidad incluso por determinados influencias políticas, fue la orden religiosa más importante, más poderosa, más fuerte que tuvo el virreinato peruano. Juan Pablo Vizcar de Guzmán fue expulsado y esta obra, esta importantísima obra, esta obra que marca pues una idea de América para los americanos, como es la carta a los españoles americanos, él escribe desde Europa y quien la publica en América, quien la va a publicar es Francisco de Miranda. Entonces, fíjate el detalle, Juan Pablo Vizcar de Guzmán escribe carta a los españoles americanos pero quien publica la obra es Francisco de Miranda. Antonio de Nariño, ya te había hablado de Antonio de Nariño, Antonio de Nariño trae, traduce y difunde en América la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que tiene tres ideales fundamentales de la revolución francesa que van a influenciar ideológicamente en el Perú. Fraternidad, igualdad, sobre todo libertad. Por acá, Fray Calixto de San José Tupac Inca que es considerado el primer precursor mestizo del Perú. Fray Calixto de San José Tupac Inca. Dato adicional, él tiene una obra que se llama Exclamación Reivindicacionista y en esta obra Exclamación Reivindicacionista vamos a tener que va a plasmar ideas de libertad. Seguimos por aquí, mira, Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza tiene, dentro de las obras que ha presentado principalmente, el ser un colaborador por ejemplo, de lo que fue la formación de la sociedad amante del país. ¿Qué más tenemos de Toribio Rodríguez de Mendoza? Él fue rector del Convictorio de San Carlos y esto es importante, sí. ¿Por qué? Porque en el Convictorio de San Carlos, que era un colegio mayor, en el Convictorio de San Carlos, que también tenía una figura eclesiástica, en ese lugar funcionó el primer Congreso peruano y esto ocasiona que el Congreso del Perú nombre a Toribio Rodríguez de Mendoza como presidente honorario de este primer Congreso peruano. Entonces, aquí tenemos un nombre para recordar que te pueden preguntar tranquilamente en cualquier examen. ¿Cómo se llamó el primer presidente del Congreso peruano? De título honorario, Toribio Rodríguez de Mendoza. De título jurídico, de efectividad jurídica, Francisco Javier de Luna Pizarro. Seguimos señores, seguimos señores. Tengo ahora a José Batíjano de Carrillo. Él tiene una obra que se llama Elogio a Jauregui, que el título es sarcástico, el título es una mofa, es una burla. Elogio a Jauregui, ¿a quién está refiriéndose? Al Virrey Agustín de Jauregui. José de la Riva Agüero, tigrecito importantísimo, en 1823, tras el motín de Balconcillo, Riva Agüero fue nombrado, fue autoproclamado por el Congreso, fue proclamado por el Congreso como el presidente del Perú. Y esto es importante porque vamos a tener nosotros que es el primer presidente del Perú. José de la Riva Agüero, primer presidente del Perú. Ahora, mira, tengo a José Faustino Sánchez Carrión, conocido por ti, mira, de la zona. José Faustino Sánchez Carrión. Este personaje, José Faustino Sánchez Carrión, fue director de la Abeja Republicana. Y esta Abeja Republicana era un lugar donde se difundía ideas de libertad. Además, él firmaba sus escritos como El Solitario de Sayán, aunque muchos le decían El Tribuno de la República, pero él gustaba del nombre de El Solitario de Sayán, ya que así firmaba sus escritos. Señores, ha sido la figura de los precursores. Hemos visto factores externos, hemos visto rebeliones indígenas en el siglo XVIII, destacando, obviamente, Tupac Amaro. Hemos visto los precursores separatistas reformistas como los principales. En una próxima entrega, no te lo pierdas, viene la segunda parte, que es toda la corriente libertadora del sur. ¿Ok? Atento, busque el siguiente video, viene la segunda parte. No te olvides, estamos en el colegio privado Cramer, ha sido tu amigo el profesor Pablo Arias. Recuerda, Cramer es Cramer. Saludos.